El Suizo no ha fallado, ha puesto en bien. Tengo que vencer un partido en Madrid. Ha estado todo chorando a su victoria de hoy frente al FNF. Fue el último español que competía en el FNF, pero tiene todo el cariño de la afición de la casa mágica. Con su gran golpes, sí, y él ya se ha convertido en el ídolo de Madrid. Son jugadores. Se ha ganado una pieza, pero el maestro Suizo no solo ha sabido adaptarse, sino que ha sacado el mejor partido, de las poquicias y el estadio más reciente. Ya es, aquí en nuestra mesa.